¿Me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí? Por supuesto Tengo que parar el colegio, a mí nadie me da ni un sueldo Tengo que comprar los útiles Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Melissa Paredes lanza indirecta a Yaco Eskenazi por burlarse del activador ¿Solo, señor acompañado? Una de las primeras polémicas que generó Antonio Aranda en Esta Esguerra Fue el enfrentamiento de miradas que tuvo con Yaco Eskenazi Y es que muchos usuarios destacaron el gesto de desaire que tuvo el novio de Melissa Paredes Con el esposo de Nathalie Bertis durante su presentación en vivo de Esta Esguerra ¿Tú no has venido solo? ¿Has venido solo o no has venido acompañado? Me lo descubran Tiene una mirada intimidante Para empezar Primero te mira, después te habla Esa es una tienda y personalidad Queremos saber cómo te sientes Anthony, que tú dijiste que no querías estar en televisión, que no era lo tuyo, que no iba por ahí la cosa No fueron mis palabras que yo dije, no quiero estar en televisión Es más, a mí me conocieron en televisión, estuve en un programa de baile No lo descarto porque es parte también de mi rubro A esto se suma que Yaco le puso el parche al popular activador Cuando este quiso desprestigiar la versión que dio Rodrigo el Gato Cuba Cuando explotó el triángulo amoroso de Melissa Paredes Se encargan de insultar, desprestigiar y señalar a una mujer, en este caso mi novia Melissa Paredes y me parece súper preocupante Porque decidieron creer simplemente en una versión llena de mentiras y malintencionadas Pero mejor no hablemos de las versiones de cada uno Porque eso ya es entrar en temas que le competen solamente a esas personas Y eso mejor que se quede así Tras su desfile en la pasarela de Estes Guerra a 10 años Melissa llenó de engreñimientos a su pareja Le cocinó su cena favorita Y ambos celebraron su ingreso a la televisión por la puerta grande ¡Linda! Bueno mi amorcito, me ha cocinado ¿Quién me ha cocinado mi amorcito? Yo Más tarde la modelo mandó tremendo dardo a Yako Eskenal Por burlarse de la mirada del bailarín Amorcito Así que eres intimidante ¡Ay qué lindo! Elimina su cadena Cero intimidante te ves con tu bebé ahí Escúchame Así que soy tu manager Donde ha salido eso has dicho por todos lados Escúchame, tanto que molestan ¿Qué dices? Tanto que molestan Recién me entero Para que hablen con ganas Para que hablen con ganas O sea, yo soy tu manager Amorás en el circo Bajando ¡Uy, lo fregué! ¿Me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí? Por supuesto Tengo que parar el colegio A mí nadie me da ni un sol Tengo que comprar los útiles Ya que soy tu representante oficial Según tú Ahorita tengo que marco Ahorita Se pasó este chico Uno durmiendo Y las cosas que me entero O sea Estoy bien ¿Y ustedes qué opinan? ¿Melissa Paredes negoció el ingreso al reality de Antonia Aranda? ¿Melissa Paredes ingresará a Esto es guerra? ¿Antoni Aranda solo busca fama? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye